Sin duda, el hecho de estar nombrado en la lista de convocatorias del seleccionado nacional es una reencompensa al esfuerzo y persistencia al gran rendimiento deportivo de un profesional en el deporte. Y este es el caso de un futbolista profesional de Alianza Petrolera, Luis Miguel Angulo, quien se desempeña en la posición de extremo. El atacante de 19 años fue nombrado en la lista de jugadores convocados en la categoría sub-20 tras su buen rendimiento deportivo demostrado en cada partido de liga del club petrolero. Cabe añadir que este proceso de microcirlo se llevará a cabo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad-distrito capital de Bogotá, bajo las órdenes del técnico Héctor Cárdenas del 17 al 24 de abril, con miras previo al campeonato mundial de la FIFA en la categoría sub-20. Felicitamos a Luis Angulo por su convocatoria al combinado nacional sub-20, siendo el resultado de su esfuerzo y persistencia por demostrar mucho más de su nivel competitivo como futbolista profesional y que esta experiencia se lleve las mejores sensaciones y logre demostrar ante los entrenadores del combinado nacional los argumentos que lo llevaron a convocarlo en el microcirlo.